Centro Democrático descarga a congresista Polo Polo Uribismo pide al congresista independiente no desinformar al país con relación a la discusión del martes de la reforma a la salud. Un comentario del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, sobre la aprobación de nuevos 14 artículos del proyecto a la reforma a la salud. Durante la sesión en plenaria de este martes, generó réplicas de parte de congresistas del Centro Democrático. Quienes argumentaron que se han mantenido en oposición férrea a esta propuesta por considerar la contraria a los intereses de los colombianos. Y todo por un tinto, yo lo advertí. Petro se salió con la suya. Pero acá seguimos firmes dando la pelea por el país. Destacó Polo Polo a través de un trino en X, haciendo referencia a la más reciente reunión entre el jefe actual de la Casa de Nariño y el exmandatario Álvaro Uribe. Previo a la reanudación de las discusiones de la iniciativa presentada por la antigua ministra de Salud, Carolina Corcho. En rechazo a este pronunciamiento, el representante univista Hernán Cadávit respondió alegando que, Al desinformar, Polo Polo hace daño a muchos congresistas que se han opuesto a la reforma. Miguel, si hubieras estado en el Congreso en el debate de la reforma a la salud en su momento más delicado, no estarías haciendo daño con desinformación a compañeros que se la han jugado, no solo en redes, contra la reforma a la salud, puntualizó. Lo mismo hizo el representante Andrés Porero. Si bien expresó su aprecio al congresista independiente, cuestionó el comentario publicado en X, tras el avance que vio el proyecto en plenaria de la Cámara de Representantes este martes. Te aprecio y te hemos defendido cuando te atacan, pero lo que haces no está bien. Si estuviste en la sesión, sabes que el tinto no tuvo nada que ver con lo que pasó ayer. En esa sesión, yo no voté un solo artículo y el Centro Democrático ha peleado, como el que más, contra la reforma, afirmó Porero. Miguel, no te queda bien este tuit queriendo lapidar al Centro Democrático con falsedades, el mismo partido que te ha ayudado y te ha defendido. Miguel, no todo vale, no vale desinformar, no votamos la reforma a la salud, Colombia no está en venta, afirmó el congresista Óscar Villamizar.